hola cómo te sientes el día de hoy y el día de hoy te voy a enseñar a hacer un pedido en recompensas esenciales y para ello ya estamos en nuestra página de johnliving.com elegimos nuestro país y damos a entrar ya estamos en nuestra oficina virtual y si no estás inscrito a recompensas de este lado te va a aparecer un inscrito y si si damos solo a recompensas esenciales aquí nos muestra nuestro pedido mensual todo el resumen y pues bueno para hacer un pedido podemos irnos de este lado donde dice ver pedido y ver el pedido que tenemos ya sino modificar nuestro pedido y hacer uno nuevo y es aquí donde nos va a enseñar todos los productos que hay para pedir en recompensas este es tu resumen del pedido es decir tu pedido anterior o el pedido que hiciste el mes pasado pero puedes cambiarlo por cualquier otro producto de la línea john living y bueno podemos buscarlo aquí mismo en el buscador en la lupa y colocar exactamente el aceite esencial y producto que estás buscando de este lado podemos seleccionar la categoría donde se encuentra el producto que estás buscando y en mi caso yo me voy a ir a ver todos en este punto te van a salir todos los productos y puedes irlos viendo uno por uno e ir eligiendo los que quieres agregar como en este caso yo voy a agregar un aceite esencial de lima y así de sencillo podemos ir eligiendo todo lo que queramos solo dar agregar producto y aquí podemos ver yo ya tengo unos productos agregados y pues bueno déjenme les platico que yo me gané unos artículos de promoción esto significa que cada mes van a dar aceites esenciales sin costo así es aceites esenciales gratis en tus compras a partir de 125 pbs y les dejo las promos aquí a un ladito en este caso tenemos 310.50 pbs así que en este caso vendrían todos estos aceites gratis y pues bueno en este punto ya solo das guardar o puedes siempre regresar y editar tu pedido eliminar o agregar cualquier otro producto hasta que quede tu pedido correcto y pues bueno yo aquí les voy a enseñar un pedido de 100 pbs que es mi club ninja red este les dejo aquí un videito que ya les hice que son productos especiales y pues damos guardar pedido mensual y listo felicidades acabas de hacer un cambio en tu pedido mensual ya ha quedado registrado y aquí viene tu resumen ya solo queda dar para abajo y dar volver al resumen mensual ya quedó tu cambio ya está tu pedido hecho solo nos queda checar lo que es el día del procesamiento aquí puedes cambiar la fecha yo por ejemplo tengo el día 27 pero puedo hacer mi pedido cualquier día antes o cambiarlo el día después que esté disponible como es el 29 pero bueno aquí lo importante es el día que hagas tu pedido procesarlo este mismo día y para ello damos hacia atrás y nos vamos a donde dice proceso manual y procesamos hoy aquí vamos a dar solamente el apartado donde dice confirmar hoy el proceso y listo ha quedado procesado felicidades acabas de hacer un nuevo pedido de recompensas esenciales que pronto te llegará y quizás con muchos regalos y eso es todo por el día de hoy gracias por ver mi vídeo y si te gustó regálame un like y suscríbete a mi canal y nos vemos a la siguiente bye bye